¿Qué es la esquizofrenia? Esquizofrenia se da más tempranamente porque tiene que ver con la constitución del cuerpo, tiene que ver con lo especular, tiene que ver con no haber podido ser alojado en la mirada de la madre como alguien que puede representar para la madre un brillo fálico. Por lo tanto, cuando se tiene, en el momento en que se constituye el cuerpo como propio, por esta mirada deseante de la madre, este cuerpo queda desmembrado. Como este cuerpo queda desmembrado y tan vapuleado yo, no se puede organizar sin el cuerpo como propio, sino que se le ajeniza permanentemente y se desmembra. Y el yo que nos une, nos concilia, es muy temprana la ruptura. Y la esquizofrenia habla de una ruptura temprana, de un poca... es muy poca... la producción delirante en la esquizofrenia, es demasiado simple, demasiado sencilla, no es sistematizada, justamente porque el inicio de la constitución de ese ser humano como tal estuvo desarticulada desde el vamos. La paranoia implica todo un nivel de pensamiento muy complejo, donde para que ese sujeto arme toda la red de suspicacias, sospechas, es realmente de un nivel de despliegue simbólico, que solamente se puede lograr si contó con un cuerpo como propio. Que después en la paranoia pasa a ser sede de alguna que otra emoción equivoca con todo el cuerpo, por ejemplo. Una paranoica que atendí muchos años, cuando estaba contenta, se excitaba sexualmente. Y para ella esto era así. Entonces decía que le había felicitado por un trabajo que ella había hecho y que le había agarrado un orgasmo en todo el cuerpo y lo había manifestado, con lo cual, bueno, tenía problemas, pero para ella esto era... Pero bueno, contaba con ese cuerpo, no era el cuerpo de la esquizofrenia. Y hacía un despliegue de pensamiento que era hasta difícil de seguir, cómo se le había ocurrido todas las cosas que se le habían ocurrido. Es decir, el mundo es mucho más complejo. Por eso hay una irrupción y una disrupción más tardía, porque se las arregló y a veces se las siguen arreglando sin un desencadenamiento, como gente suspicada, sospechosa, que siempre están preservándose porque el otro les puede hacer algún daño, que parece que inteligente que sos, se le ocurren cosas que a uno nunca se le hubieran ocurrido. Fue muy celoso. Y entonces también ven conspiraciones para quitarle aquello que tiene, que uno tampoco podría imaginarse. En general, frente al despliegue de los celos, la paranoia y todas las sospechas y las certezas, y los sistemas que arman en su cabeza, uno escucha como si fuera de una ingenuidad. Porque la verdad que siguen sorprendiendo, ¿no?, como pudo haber pensado. Bueno, y en los delirios celotípicos, el celotípico empieza a atar cabos por miradas, por insinuaciones, por las palabras que dejó caer el otro, que superan ampliamente lo que uno haría en la vida cotidiana. Puede detenerse a pensar más o menos neuróticamente, ¿no? Aplausos 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 Gracias por ver el video.